madre, ¿no? Desde las causas de corrupción de la provincia, vos ya sabés, tiene que ver con la causa revelación, esta cosa que involucra a muchos ex ministros de lo que fue el tercer gobierno de Mario Das Neves, con un endeudamiento de 650 millones de dólares que todavía estamos pagando y con la búsqueda de responsabilidades en una cadena de retornos que la fiscalía intentará comprobar como parte de una asociación ilícita. ¿Cuándo empieza el juicio? Mañana. ¿Quiénes son los que estarán sentados en el banquillo de los acusados? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué tipo penal se busca probar sobre estas personas? Bueno, parte de esa información la da Marcos Nápoli, que es fiscal de la causa, es la parte acusatoria desde el Estado. ¿Y qué esto decir? En principio, el juicio tiene previsto alrededor de 20 jornadas, está haciendo una proyección apresurada, si se quiere, pero teniendo en cuenta que la idea del tribunal es trabajar mañana y tarde, así que vamos a estar presentando el caso en primer término, viéndose un planteo previo de las defensas, y teniendo en cuenta que hay imputados de la mayoría de funcionarios públicos, solamente queda una persona de carácter privado, que es el imputado Martín Castillo, luego tenemos a los funcionarios Quisterna Correa, Oca, Pagani, Bortagaray, Diego Lúcio y Diego Correa, esos son los imputados que van a estar sentados en el banquillo de los acusados. Y creo que Gonzalo Carpintero no lo nombre, también va a estar. Luego tenemos una frondosa prueba testimonial que ofrecerle al tribunal, fundamentalmente de personas que trabajaban al servicio de quienes hoy están siendo acusados, muchos otros que eran empresarios de la construcción y que se vieron extorsionados, utilicemos el término, o culminados o presionados para tener que pagar retornos en la obra pública para poder acceder a sus acrencias. Y estamos alrededor de los 70 testigos de cargo, es decir, testigos de la fiscalía, con más unos 30 o 40 que habrá por parte de la defensa. Marco, ¿cuáles son las formas delictuales que van a estar intentando comprobar que existieron? Bueno, en primer término, y el delito que engloba todo lo demás, es la asociación ilícita y después los delitos en particular que han cometido a través de esta asociación ilícita. Estos son cohechos activos o pasivos, en realidad es el cargo de coima, es acciones ilegales, que es otra modalidad, y también el enriquecimiento ilícito, en el caso particular de Gonzalo Carpintero. ¿Suele ser la asociación ilícita uno de los tipos delictuales más complicados o complejos para comprobar, digamos, hay elementos suficientes para hacerlo? Sí, 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 yo estoy convencido, estoy confiado que los jueces van a aprender, es decir, con H en el medio, poder captar de manera clara que esta asociación fue generada a partir de la voluntad de ellos, que justamente permaneció en el tiempo con la única intención de cometer derechos delituales. Me parece que nosotros tenemos prueba sustancial como, por ejemplo, te voy dando un solo ejemplo, los cheques originales con los que se pagaban las coimas y demás, consideramos prueba dura, ¿viste?